La más norteña radio. Hoy en mi ventana brilla el sol y mi corazón palpita triste y contemplando la ciudad porque te vas. En las tornamesas, DJ Paco Mix. Hoy en mi ventana brilla el sol y mi corazón palpita triste y contemplando la ciudad porque te vas. Como en cada noche desperte pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Sigo la estación y lloraré igual que un niño porque te vas, porque te vas. Sigo la estación y lloraré igual que un niño bajo la fenómena. Saltando cercas me paso yo las noches brincando bardas para poderte amar. Luego en el patio me llevo el tendedero me voy a un agujero me espino en el nopal piso una lata y el perro se levanta se me echa encima y empieza a fastidiar y en ese instante si se duerme tu hermana me subo a la persiana para poder entrar. Saltando cercas por tu cariño saltando cercas por nuestro amor saltando cercas me verán como un bandido y tu perro entrometido que no deja de jugar. saltando cercas esperando a ver qué pasa que me quieran en tu casa y podernos alcanzar. Pasa el peligro y luego me levanto regallo al perro y te hago una señal y el encajoso del perro fastidioso le lambe las orejas con ganas de bromear. Piso una lata y el perro se levanta se me echa encima y empieza a fastidiar y en ese instante si se duerme tu hermana me subo a la persiana para poder entrar. saltando cercas por tu cariño saltando cercas por nuestro amor saltando cercas me verán como un bandido y tu perro entrometido que no deja de jugar. saltando cercas por nuestro amor solo tengo añoranzas en mi mente de ti vuelve a mí Mixing Live DJ Paco Mix Solo tengo recuerdos de un pasado feliz solo tengo añoranzas en mi mente de ti vuelve a mí vuelve a mí he pasado unos años algo duro sin ti solo quiero olvidarlos y volver a reír en mi vida solo quiero esperanzas en mis sueños mi ilusión siempre eres tú solo vivo esperando tu regreso con tu marcha te llevaste mi corazón Música 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 es tan salada mi suerte Que me la he de ver Se me escapó de las manos Su amor tan querido He perdido Yo sé que he perdido Y no supe con quién Si yo pudiera reír Se los juro que reía Pero me siento morir Al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos Su amor tan querido He perdido Yo sé que he perdido Y no supe con quién Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Si por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecies te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos que me están matando Aquí te estaré esperando Nunca te olvides de nada Con gran tristeza en el alma Un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos Y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta le escribí Para decirles extraño Y sufro mucho por ti Sin saber que por mi amigo Se había olvidado de mí Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se queda como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Una pasión verdadera No quiero amores a puertas Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me ande sacando vueltas Que no soy perro del mal Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo presentas? Dile que si es sorpresito Ya arreglaremos las puertas Quise subir hasta el cielo A bajar una estrellita Quise casarme con ella Porque ella es la más bonita Pero yo soy hombre pobre Y la estrellita es muy rica El padre de la estrellita Me pregunto cuánto vales Señor yo no tengo nada Nomás el cielo y el aire Para comprar a su estrella Tengo un corazón muy grande Desde entonces No subo tan alto Ni pretendo comprar a una estrella Desde entonces Me paso las noches La más norteña radio Huyendo en silencio Llorando por ella Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ah, 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 ah Ah, 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 ah En una jaula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta que un gorriancillo A su jaula llegó Si usted puede sacarme Con los de yo me voy El pobre gorriancillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo Los alambres rompió La malvada calandria Después que la sacó Tan luego se dio libre Voló, voló y voló Pobre gorriancillo Te has quedado solo Y no te agüita Y no te agüita es como El pobre gorriancillo Todavía nació A ver si le cumplía Lo que le prometió La malvada calandria Esto le contestó Yo usted ni lo conozco Ni precesito yo El pobre gorriancillo De ahí se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Ahora en esa cava Pendiente del balcón Se encuentra el gorriancillo Cantando su dolor